Robert Bush es el nombre de este ciudadano de nacionalidad estadounidense que ingresó de manera violenta a la propiedad de la señora Carmen Palacios y echó gas pimienta en los ojos a quienes se encontraban dentro del local. ¡Están tirando gas de pimienta! ¡Es lo que tiene en la mano! ¡Es lo que tiene en la mano este gringo! Porque él es así, porque es un tipo violento, porque es un tipo peligroso, porque estaban estacionados ahí en la vía pública dos furgones mías. Él no permite que nadie se estacione ahí. Si yo veo que ahí, claro, si yo veo que ahí hay una línea amarilla, yo no permito que nadie se estacione. Soy respetuosa, pero ya el señor no hay nada ahí que me diga que está prohibido estacionarse ahí algo. El problema se inició porque los trabajadores de la señora Carmen habían estacionado dos motofurgones en la pista que estaba frente a la casa del norteamericano. ¡El señor haciendo invasión! ¡El señor haciendo invasión! ¡Tirando gas de pimienta! ¡Es lo que tiene en la mano! ¡Es lo que tiene en la mano este gringo! Me denuncia por todo, por todo me denuncia, por usurpación, porque le ha salido hongos en su piel, porque este, no sé, un montón, en ambiental, en todas partes me ha denunciado este señor, pero nada de sus denuncias ha procedido. Y esa creo es su cólera. Por su parte, el señor Lamberto Palacios Rivera, quien también terminó afectado por el gas pimienta, señaló que no entiende por qué el extranjero se indigna cuando estacionan sus vehículos. Mi hija viene gritando, porque le había echado gas pimienta, la llevaban al agua, entonces para que se laven, porque uno no sabe con qué pasa el dolor. Entonces, yo salgo, me paro, he parado acá, y él ya estaba acá ya, y ¡sac! Yo así no me he parado, y yo estaba ya loco, ¿no? Este señor se quedó sin poder ver por varios minutos. Ante lo sucedido, los afectados demostraron su malestar, porque las autoridades policiales y fiscales no toman en serio las agresiones por parte del estadounidense. La policía no hace nada, ni dice nada, ellos, sin embargo, pero sin embargo han manipulado esa cámara, la han visto, la han revisado en mi ausencia y en la ausencia de mi abogado. Eso es lo que me molesta de la policía. Los denunciantes solo esperan que las autoridades correspondientes de ver este caso pongan mano dura contra las acciones agresivas que comete el ciudadano extranjero. Sal de pimienta es lo que tiene en la mano, es lo que tiene en la mano este gringo.